Nuestra hermana, aleluya, nuestra hermana Elvia, que está aquí con nosotros, su esposo, o sea, su esposo es muy callado, pero, eh, pero, no lo conocen al hermano, he's very quiet, but you don't know him, you don't know him, you don't know him like we know him, no lo conocen como nosotros lo conocemos, pero, le damos gracias a Dios por ellos, amen, we thank God for them, aleluya. So, vamos a, vamos a recibir el diezmo y la ofrenda, cuantos dicen, amen, we're going to receive our tithe and our offering, now, let me tell you something, por favor, no agarren los sobres que están enfrente de las sillas, they don't belong to us, ellos, esos sobres pertenecen a la iglesia que viene en la noche, los de nosotros, nosotros se los damos, si usted levanta su mano, y usted necesita un sobre para el diezmo y la ofrenda, levante su mano, y lo sugieren, le van a dar un sobre. So, please, don't get those envelopes in front, just raise your hands, and the ushers will get you an envelope, ellos le van a dar un sobre, aleluya, para cada uno. But, let me just share this with you, something that I've learned this week, algo que aprendí esta semana, le voy a compartir, I don't have the picture to show you, no tengo la foto para mostrarle lo que vi en este día, what I saw. So, just keep your hands up, and the ushers will get you an envelope, just keep it up high. Mire, mi hermano, my brother, he has been doing a lot of planting, ha estado sembrando mucho, ha estado sembrando diferentes clases de fruta, different kinds of fruit, different kinds of things. And I was at his house this past week, estaba en su casa, esta semana pasada, y la razón que le quiero decir, contiene o viene a ser acerca de lo que le estoy diciendo, acerca de la siembra, acerca de sembrar, according to the psalm. Hermano, tiene un árbol, he has a tree, and it caught my attention, este árbol me llamó la atención, and the reason that it caught my attention is because this tree is dry, está bien seco el árbol, pero una rama de ese árbol está bien verde. Only one branch from that tree is green. And I'm standing, I'm looking at the tree, estoy viendo el árbol, y veo que el árbol está bien seco, todo un lado está seco, nomás una rama no está seco. The whole tree is dry except for one branch that is not. So I ask, and as I'm looking at the tree, estoy viendo el árbol, and I notice that on the branch that is green, Miro en la rama que está verde, hermano, tiene una bolsa, it has a bag, a plastic bag, with soil in it, con tierra. And I'm looking at it, and I tell my brother, what's going on with this tree? ¿Qué es lo que tiene este árbol? And he says, this whole tree was dry except for a little bit of it. Dice, este árbol estaba todo seco, menos este pedacito aquí chiquito, this little piece right here, was not dry, no estaba seco. Dice, so lo que hice, he said, what I did, listen, he said, I cut just a little bit of that green piece of the tree. Dice, corté solamente como una pulgada, dos pulgadas de aquí donde estaba verde. He said, and I put it inside a plastic bag with soil, lo puse en esta bolsita. He said, listen, and I attached this bag to the branch. Dijo, la pegué, esa bolsita de tierra con ese pedacito que le corté, dijo, lo pegué y lo empecé a regar. I started watering that little piece. Dijo, y ahora, toda esta rama, dijo, vino a ser fruto de lo poquito que le pegué ahí. This branch is the fruit of this little bitty piece that I tore off. And I was looking at it, and I'm like, man, and the Lord just started, bombs just started going off in my head. Las bombas empezaron en mi cabeza, en mi mente, aleluya. El Señor dice, no importa que seco esté aquí. It doesn't matter how dry your life is here. If you just give a little bit, I can make that thing flourish, aleluya. Si solamente siembras un poquito, dice, aleluya, yo puedo hacer que fluya y que empiece a dar fruto aquello que estaba seco. Amén, amén, amén. Aleluya. And I told my brother, I said, well, why doesn't this go to the rest of the tree? Porque esto no se va al resto del árbol. He said, I have to take from this little bit here and put some in every branch so that it can give more fruit. Dijo, tengo que quitarle de aquí, de lo que nació, del fruto. He said, from the fruit of this branch, I have to take a little bit and sow it over here and a little bit from here and sow it over here so that the whole tree can be green again. Para que todo el árbol sea verde otra vez. He said, you will be amazed on the power of the sea. Dice, es maravilloso, dijo, el poder de la semilla. And he took me around his house and I started seeing different plants. I said, what do you have all here? He said, you have to understand that not every seed works the same. No todas semillas, dice. Es igual. And he took some seeds that he had. And he said, you see this seed here? He said, this seed here, I have to put it in the freezer for two months so that it could die. But I couldn't do that to that seed over there. But this one I had to. Dijo, esta semilla, dijo, tuvo que ponerla en el congelador. Para que se congelara. And when it froze him, he goes, after two months, the seed knows that it's dead. Se muere la semilla. He said, and once I take it out of the freezer for after two months, he said, the seed knows it's time for me to give up what I have inside of me. Dice, después de dos meses, dice, la semilla sabe que ya que está muerta, la sacan del congelador. Dice, la semilla sabe, ahora es tiempo de dar fruto o soltar lo que tengo dentro de mí. And what that tells me is that you might have sown a seed that has been in the freezer. I said, you might have, you might have, quizás has sembrado una semilla que ha estado en el congelador por un tiempo. But I'm here to tell you today that God is about to take that seed out of the freezer because it is time to release what is inside the seed, whatever you sow. Lo que sembraste está a punto de dar a luz en el nombre de Jesús. ¿Me oíste? So you can't treat every seed the same. No podemos tratar todas las semillas iguales. That's why the tithe is one thing, the offering is another, alms is another. And these are all different kinds of seeds, son semillas diferentes, el diezmo, la siembra, la ofrenda. Todos son diferentes, no es la misma siembra. Tenemos que saber. Because not every one of them will reproduce the same thing. No todas reproducen igual. So if you're about to sow today, I just want you to know that it is going to come back up. You will receive. Si vas a recibir esta mañana, si siembras, aleluya. Y Dios dice, yo, mira, uno siembra, uno va a regar lo que sembraste, pero Dios es el que da el crecimiento de esa semilla. Some soul, some water, but God gives the increase. I want you to raise your offering, your tithe in your right hand as high as you can. And let us give God what is right and not what is left. Vamos a darle a Dios lo que es correcto, no vamos a darle sobras, sino vamos a darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios, Dios te da bendición, te da honor, te da gloria, Padre. Te agradecemos por la seed, te agradecemos por la ofrenda, te agradecemos por la tithe. Gracias por el diezmo la ofrenda, Señor. Por todo lo que va a entrar, Señor. Y sabemos, Padre, que tú vas a dar el crecimiento de todo lo que va a entrar. You are going to give an increase of everything that is coming into this place. We thank you, Father God. Te damos la gracia, Señor. Y en este día recibimos, Señor, aleluya, esa abundancia y los cielos se abren en esta mañana. The heavens will be opened this morning, Father God. Through this seed, a través de esta siembra, a través de estos diezmos, Señor, se abrirán los cielos. The heavens will be opened and blessings will start coming in. Las bendiciones vendrán en el nombre poderoso de Jesús, in the mighty name of Jesus. And all the God's people said, amen and amen. Come on, vamos a darle a Dios, aleluya. Van a pasar el ofrendero, vamos a darle al Señor. Aleluya. I've been left alone. I've been pushed away. I've been trying to tear stiffen, but I'll never go astray. Aleluya. Because I found something worth more than the comfort of my days. I'm out. Somebody give God praise, aleluya. I don't know what that was, but it caught me up hard. But listen, let me tell you something. God is good. I'm not going to stay up here and preach real long to you. I'm just going to give you 15 minutes, I promise you. Te voy a dar 15 minutos. I'm looking at the clock right now. Estoy viendo. Aleluya, ma. I'm going to ask my wife, my beautiful wife, to come up here. I'm going to ask my wife, my beautiful wife, to come up here. I'm going to ask my wife, to come up here, to come up here, to come up here, to come up here. Is it okay? Is it okay? Yes, amen. Nobody said nothing. Amen. Amen. Please, help me. Let me tell you something real quick. I started two weeks ago a series, and last week was Father's Day, so this is part number two. Comencé la semana, hace dos semanas, una serie nueva. La semana pasada fue el Día de los Padres, o no, no prediqué. Pero hace dos semanas comencé una serie ya intitulada, Yo Soy la Excepción de Dios. It's been two weeks, we started a new series, it's called, I Am God's Exception. ¿Cuánto saben que usted es la excepción de Dios? How many know that you are God's exception? Vamos a decirlo otra vez, ¿cuánto saben que usted es la excepción de Dios? Let's say it again. How many know that you are God's exception? Dios le dijo a Moisés. God told Moses. Moisés, quiero que vayas y le digas a Faraón. Moses, I want you to go speak to Pharaoh. Y quiero que le digas. And I want you to tell him. Que voy a poner una distinción entre los egipcios y mi pueblo. That I'm going to make a distinction between the Egyptians and my people. No van a ser iguales. They're not going to be the same. Mi gente será especial. My people shall be special. La Biblia dice. The Bible says. Que en Egipto. That in Egypt. Había oscuridad. There was darkness. Pero donde estaba el pueblo de Dios. But where God's people were. Había luz. There was light. Dije, había luz. I said there was light. There was light. Había luz. There was light. ¿Cuántos dicen amén? How many say amén? Le dije hace dos semanas. I told you two weeks ago. Que mujeres de 90 años. That women that are 90 years old. No dan a luz. They don't give birth. Pero Dios. But God. Hizo la excepción. Made an exception. Amen. Están aquí conmigo. Are you here with me? El mar. The sea. No se abre nomás por abrirse. Just doesn't open just because. Pero Dios. But God. Hizo la excepción. Made an exception. Con un Moisés. With Moses. Aleluya. ¿Cuántos están aquí conmigo? I mean you're out here with me. Las paredes. The walls. No se caen cuando usted le grita a la pared. They don't just fall when you yell at them. Pero Dios. But God. Hizo la excepción. Made an exception. With a person named Joshua. Está aquí conmigo. Are you here with me? The birds. No le dan de comer a la gente. They don't feed the people. The people. Le dan de comer a los pájaros. They feed the birds. pero Dios hizo la excepción con un profeta llamado Elías la gente no se resucita de los muertos pero Dios hizo la excepción con un hombre llamado Lázaro un hombre no muere el viernes y muerto todo el sábado y el domingo en la mañana resucita pero Dios hace la excepción con un hombre llamado Jesús en esta mañana yo te quiero decir que Dios está a punto de hacer la excepción contigo si tú dejas que Dios lo haga gente ha muerto con enfermedades que tú tenías pero Dios hizo la excepción contigo gente ha muerto en accidentes en los cuales tú has estado pero Dios hizo la excepción mujeres han muerto por violencia en matrimonios en matrimonios pero Dios hizo la excepción contigo con ti hijos han muerto en drogas como los que están tus hijos pero Dios está a punto de hacer la excepción en tu hijo casas han sido destruidas por el diablo pero Dios está a punto de hacer la excepción en tu casa matrimonios han sido destruidos por el diablo pero Dios está a punto de hacer la excepción en tu casa en tu casa hallelujah adiéndele gloria al rey glory to the king of kings hallelujah 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 te voy a dar un principio I'm going to give you a principle lo que sucedió con ellos what happened with them no tiene que suceder contigo has to happen with you lo que los mató a ellos what killed them no tiene que matarte a ti doesn't have to kill you hallelujah solamente porque ellos salieron así the only reason they came out like that solamente porque ellos salieron así no quiere decir que tú vas a salir así just because they came out like that doesn't mean you're going to come out like that tú eres la excepción de Dios you are God's exception solamente porque ellos fueron destruidos tú no lo vas a hacer just because they were destroyed doesn't mean you're going to be destroyed solamente porque ellos quedaron paralizados tú no lo vas a quedar just because they were paralyzed doesn't mean you're going to be killed solamente porque esa enfermedad lo mandó a ellos no te va a matar a ti just because that sickness porque tú eres la excepción de Dios porque tú eres el hijo y la hija de Dios porque Dios tiene un plan y un propósito para tu vida Dios es grande Dios es maravilloso Dios es hermoso Dios es todopoderoso y a él le plació aleluya mantenerte vivo a él le plació it was his pleasure mantenerte de pie on your feet dijo el diablo aquí lo mato en este accidente en este accidente de auto lo voy a matar dice Dios yo voy a hacer una excepción cuando yo andaba en las calles una persona que andaba bien drogada sacó una pistola me la puso en la cabeza y me dijo ahorita vas a morir y yo no era cristiano y me puse a llorar como todo hombre cuando se le pone la pistola en la cabeza y él decía yo te voy a matar dijo Dios yo voy a hacer una excepción ese hombre no disparó la pistola no la disparó cuando la puso en mi cabeza pero cuando llegó a su casa esa pistola disparó y le puso la pistola en la cabeza de su papá en el mismo lugar que me la puso a mí y a él se lo mató y él mató el mismo arma yo no estoy alabando glorificando no lo que digo es que Dios hizo una excepción esa noche tú lo quieres matar tú lo quieres matar dijo pero yo voy a hacer una excepción porque yo tengo un plan para su vida si ese muchacho me hubiera matado usted no estuviera aquí en este día esa iglesia nunca hubiera existido pero Dios dijo yo voy a hacer la excepción porque yo tengo una iglesia porque yo tengo un pueblo que necesito una iglesia donde mi espíritu pueda fluir donde la unción pueda fluir donde la gloria pueda caer yo voy a hacer excepción cuantos dicen amén te di la escritura de Pedro en Mateo capítulo 14 versículo 28 Dios Pedro le dijo al Señor dijo si eres tú dime que yo venga y Pedro empezó a caminar en lo que mucha gente se ha hundido Pedro empezó a caminar en lo que otra gente se ha ahogado y empezó a caminar porque Dios hizo la excepción porque Dios hizo la excepción porque todos se pueden hundir pero tú no te vas a hundir si te abajas del barco yo voy a hacer que el agua te sostenga y vas a caminar en el agua y aunque se hunda la gente tú vas a caminar aleluya y hay gente que se ha hundido en cosas que tú has caminado y has salido fuera aleluya tú has salido fuera en cosas que gente nunca salió tú no me diste por vencido en las cosas que otra gente se dio por vencido tú no te alejaste de las cosas de Dios en las cosas que otra gente se ha alejado tú decidiste caminar sobre el agua y si el me dijo ven yo voy a caminar y si el me dijo que te abaque yo me voy a bajar y es tiempo de bajarnos del barco es tiempo para empezar a caminar porque tú eres la excepción de Dios tú eres el ungido de Dios tú eres el llamado de Dios tú eres la razón por la cual Dios mandó a su hijo aleluya tú eres único tú eres único dijo el Señor yo te voy a hacer a ti la excepción tres jóvenes hebreos no entran en un fuego aleluya ardiendo pero Dios hizo la excepción dice la palabra que los soldados que tiraron a estos jóvenes hebreos al horno de fuego fueron quemados instantáneamente y lo que mató a otra gente ellos pudieron danzar en medio de eso me estás oyendo me estás oyendo porque si tú le crees a Dios esta es señal de que yo puedo caminar sobre el fuego yo puedo caminar sobre el agua en medio de que la tormenta esté aquí puedo caminar sobre el agua aleluya yo te quiero decir que aún dijo la hermana vamos a pasar por cosas si no vamos a pasar pero Dios ha prometido que si tú le alabas en medio del fuego que si tú le alabas en medio de la tormenta él descendía a estar en medio y a caminar contigo y a lanzar contigo y a estar contigo en medio de la tormenta así que alábale al rey de reyes y señores señores yo soy la excepción de Dios oh aleluya a través de la Biblia hay excepciones aleluya yo no quiero decir que yo soy más que ellos pero lo que sí te quiero decir es que mi resultado no tiene que ser como el de ellos a través de la Biblia de Génesis a Revelaciones hay excepciones que Dios hizo y si hay excepciones lo único que yo estoy diciendo porque yo no puedo ser una de esas porque yo tengo que sufrir lo mismo que tú sufres he escuchado gente decir a lo mejor vas a morir porque mi mamá pasó por eso lo mismo que tú hiciste mi familia pasó por lo mismo entonces esto te va a matar yo soy la excepción de Dios porque mató una persona no quiere que va a matar a la otra just because they killed one person doesn't mean it's going to kill the other come on somebody help me out here aleluya aleluya I refuse to be limited limitado yo no quiero ser limitado por gente yo no quiero ser limitado por lo que otra gente ha sido limitada yo rehúso ser limitado por mi por mi por mi edad por mi 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 yo no voy a ser limitado porque Dios me puede hacer la excepción Dios puede hacer la excepción Dios puede abrir la matriz no importa que edad tengas no importa que edad tengas yo ya no puedo dar a luz pero si le plaza a Dios se abre la matriz y te da otro hijo no tengo nada en el banco pero si le plaza a Dios dice Dios yo voy a hacer una excepción y voy a depositar el banco del cielo al banco terrenal aleluya al banco terrenal de una cuenta voy a transferir a otra cuenta cuánto dicen amen yo te quiero decir yo no voy a limitar a Dios yo estoy determinado de ser la excepción de Dios yo he sido llamado yo he sido ungido yo he sido empoderado yo he sido asignado y yo he sido creado para ser recepción de Dios y que yo he sido creado para ser recepción de Dios cuántos dicen amen no voy a predicar todo y lo que iba a decir ahora no te quería hablar de Pedro y no te iba a hablar de Jesús porque muchas veces nos enfocamos en ellos dos te quiero hablar de los once que se caeran en el barco no te quedes sentado porque la palabra que dio Jesús era para todos los doce no solamente para uno y podemos yo quisiera investigar analizar por qué se quedaron sentados por qué se quedaron sentados si ves el versículo 24 de ese mismo capítulo 14 de Mateo dice que las olas le estaban pegando el barco el barco probablemente estaba agarrando agua y eso quizás es lo que Pedro dijo estoy más seguro con Jesús en el agua que quedarme con los once y sentarme y hundirme y no hacer nada pero antes de juzgar a los once vamos a verlos muy bien porque muchos de nosotros estamos sentados en algo que se está hundiendo que se está hundiendo que se está sinking los once discípulos estaban sentados en el barco y el barco se estaba hundiendo y el barco se estaba hundiendo estaban sentados viendo a Pedro caminar en el agua y ellos hundiéndose me hubieran ahogado del barco y muchos de nosotros estamos sentados y tú sabes que tu situación te está hundiendo te estás hundiendo probablemente lo único que ellos fueron expuestos era que cuando una tormenta venía o me hundo o me bajo del barco o me bajo del barco nunca habían visto a nadie caminar y Jesús no hizo que caminara Pedro para que ellos vieran lo que no podían hacer sino que lo hizo para que ellos vieran lo que ellos podían hacer la situación en la cual estás pasando ahorita él no te está haciendo pasar por eso para que tú veas que no puedes salir de ella sino para que tú veas que tú puedes salir de ella usted sabe que podemos estar hundiéndonos espiritualmente hay mucha gente que se está hundiendo espiritualmente y cuando tú te hundes espiritualmente le estás dando vida al viejo hombre que se vuelva a levantar la carne te puedo decir algo el viejo hombre le puede hablar al nuevo hombre el viejo hombre tiene que ser encarcelado empresionado o muerto y el único que lo puede revivir somos nosotros para muchos de nosotros aunque el hombre muerto no puede hacerte hacer que hagas nada no te puede hacer pero sí puede hablarte y esta semana pasada te habló cuando quisieran algo en el trabajo en la escuela en la tienda en la store cuando alguien se metió enfrente de ti en el carro cuando alguien agarró tu estacionamiento donde tú te ibas a estacionar cuando alguien parked in your parking spot you know what that old man did he said curse him he said God forgives you curse him out all you want God will forgive you el hombre viejo the old man speaks to us and we start sinking and we start sinking and we don't come out that's why the apostle said we need to renew daily because this flesh wants the bad things and we need to learn not to pay attention one of the things they were exposed number two if the devil cannot kill you he's going to wear you out number two was energy maybe with the storm they didn't have the energy to get off the boat how many of us have said pastor I'm tired I'm tired of the problem tired of my spouse tired of my kids I don't know what to do I'm tired if the devil cannot defeat you he's going to wear you out he doesn't have to kill you but he can wear you out and when he wears you out you cannot advance to what God has for you you lose blessings you lose miracles why why because you're tired you know why this church is not full because the devil wore a lot of people out I need to rest but God says come to me and I will make you rest that's what it says and very quickly number three the reason that they sank and they didn't get off the boat could have been because they were making excuses he told him to get off he didn't tell me I'm not like him how many of us use excuses oh no estaba hablando conmigo oh he wasn't talking to me excuses the storm was happening and they were going down without even thinking that they could all get off the boat and walk on the water it's time to stop making excuses that's right don't stay sitting down bájate del barco get off the boat le estás pidiendo a Dios que te tire un salvavidas you're asking God to throw you a life saver y él te dio la fuerza a ti para hacer lo que tú le estás pidiendo a él que haga and he gave you the strength to do what you're asking him to do o te hundes o you sink o cabines en el agua or walk on the water te quedas sentado you stay sitting down porque acabaron de ver a Jesús darle de comer a 5,000 personas because they had just seen Jesus beat the 5,000 milagro miracle tras milagro after miracle o me hundo I sink o voy aquel que hace los milagros or I go with the one that does the miracle que si me hundo él me puede revolver dar la vida otra vez but if I would sink he would bring me back to life el Señor nos está hablando God is speaking to us es tiempo de salirnos del barco es tiempo de levantarnos no te quedes sentado don't stay sitting down el barco the boat no es para ti it's not for you Pedro dijo ustedes si quieren que estar sentados también yo voy a caminar aquí no me hundo me hundo con él allá Peter said if y'all want to stay sitting down go ahead I'm going to walk with the one that's over there si me voy a hundir me voy a hundir con Jesús if I sink I'll sink with you no me voy a hundir con ustedes I'm going to sink with you y'all are not going to sink yo me bajo del barco I'll get off the boat y si tengo que nadar voy a nadar a Jesús voy a llegar a Jesús porque él si me puede sanar porque él si me puede liberar porque él si me puede transformar me abajo del barco me voy a parar venga la tormenta yo voy a caminar en el agua con Jesús cuando tú dices a mí mire a alguien dígale no te quedes sentado look at somebody and say don't stay sitting down bájate del barco get off the boat dile bájate del barco tell him get off the boat dile la palabra que habló Jesús era para ti también it was for you too no quiero que sea sincero now I want you to be sincere quiero que le digas a tu vecino I want you to tell your neighbor desde ese día en adelante from this day forward que ya no voy a poner excusas I'm not going to make excuses usted sabe cuánta gente me dice pastor yo le ayudo you know how many people have said pastor I'm going to help you en lo que usted quiera whatever you want me to do póngase a barrer start sweeping ay pastor es que me doli la espalda no dormí bien I didn't sleep right excuses aquí estoy pastor I'm here pastor que vaya a estacionar carros allá afuera go park cars outside pastor que está bien caliente ya afuera pastor it's hot outside pero nos quedamos dos o tres horas en un concierto esperando que abran la puerta y el solazo en su furor pero we can stay in line waiting to get in somewhere three or four hours and it's hot outside pero está muy caliente estar nomás 20 minutos allá afuera estacionándolos but it's too hot to be outside for 20 minutes parking the car no más excuses no more excuses excusas big excuses se me salió el ingles es que si cuando hablas los dos idiomas se te sale a veces hasta la lengua sale hermano yo no le quiero decir a usted que que si usted si usted se quiere hundir usted no le puede hacer la culpa a Dios usted no le puede hacer la culpa a Dios que el Señor me hundió el Señor dijo que te bajara del barco Dios dijo y venid a mí y venid a mí amén es tiempo de levantarnos y seguir a Jesús Él nos está hablando ¿sabes por qué? porque tú eres la excepción de Dios no es normal que el agua detenga a una persona pero Dios hizo la excepción tú eres la excepción de Dios ¿cuántos de aquí son la excepción de Dios? Dios está hablando a todos los once discípulos y aquí hay más de once discípulos Dios está diciendo levántate tu familia va a ser salva y sana cuando tú te levantes ya deja de calentar el asiento stop warming up the seats tú no eres un calentador de asiento tú fuiste creado para estar dentro del juego adentro del del juego inside the game todos los equipos tienen gente que está calentando la banca Dios no tiene bancas para que sean calentadas Dios te quiere dentro dijo la hermana de aquí antes de que llegue diciembre ese lugar va a estar viendo y te voy a decir lo que dije anteriormente hace tiempo si tu familia no ha venido puede ser porque tú estás sentado en la silla que le pertenece a ellos el momento que tú te levantes a hacer algo para Dios tus hijos van a venir tu familia va a venir tu esposo va a venir tu esposa va a venir levántate no te quedes sentado no te hundas Jesús te está esperando Dios bendiga hermanos cuantos dicen amén cuantos se van a levantar dígale alguien yo soy la excepción de Dios dígale yo soy la creación de Dios yo soy el ungido de Dios yo soy el llamado de Dios mi familia ha sido escogida por Dios mis hijos son la excepción de Dios cuantos dicen amén cuantos dicen amén denle gloria al rey de reyes y señoras señores yo soy la excepción de Dios esta semana Dios va a hacer algo y usted va a decir yo soy la excepción de Dios esa semana le van a decir no es posible pero Dios dice yo lo voy a hacer posible yo lo voy a hacer posible cuantos dicen amén cuantos dicen amén no se no se enojen si le dicen que no porque el no de ellos no es el mismo no de Dios porque si ellos dicen que no Dios puede decir que sí si ellos le dicen que usted tiene cáncer Dios puede decir no lo tienen cuantos dicen amén vaya a abrazar a una excepción de Dios por favor vaya a saludar a una excepción de Dios vamos salúdenlo abrácelo dígale somos la excepción de Dios somos la excepción la iglesia excepcional de Dios somos la iglesia excepcional de Dios de la gloria a Dios fuerte mi hermano nos amamos estamos orando por usted y sabemos que lo mejor está por Dios y Dios va a hacer cosas grandes esta semana levanten su mano ahí donde está que Dios los bendiga que Dios los proteja que Dios los guarde que Dios haga su rostro resplandecer sobre ustedes que los establezca que les dé paz en el nombre poderoso de Jesús vaya y haga la diferencia esta semana en la vida de alguien Dios bendiga y que la paz de Dios vaya con ustedes donde quiera que vaya somos bendecidos somos despedidos Dios bendiga